Ayudar es una de las acciones más nobles y también es una de las mejores formas de demostrar amor y más cuando abrazamos y apoyamos a quien realmente lo necesita por eso estrategia web 360 y yo influyo se unieron para llenar de amor a la fundación deseos compartidos que desde hace 11 años trabaja para motivar y dar esperanza a pequeños de escasos recursos con enfermedades crónico degenerativas o terminales somos un vínculo y un puente entre el donador y el pequeño este pequeño atendemos a todos los niños de escasos recursos que presentan alguna enfermedad ya sea terminal o crónica degenerativa y el objetivo principal es poderles cumplir un deseo este deseo va desde hoy en día necesidades médicas o algún juguete algún juego algo que necesiten ellos y que los motiven a generar sonrisas a seguir con este proceso que es un poco complicado para ellos pero con la pandemia el trabajo de deseos compartidos se vio sumamente afectado pues muchos donativos se perdieron y la situación de las familias a las que la fundación apoya se agravó pues mantener a un niño con alguna enfermedad no es fácil y se complica más en medio de una crisis económica la falta de medicamentos ha sido terrible en cuestión por ejemplo de tratamientos de niños con cáncer es un es un área a la que recortes y cosas que han existido le han pegado ok entendemos que la pandemia es algo global pero los niños ya tienen la enfermedad están esperando un medicamento esperando un deseo y pues tuvimos que redoblar a distancia todo virtual porque no puedes tener contacto con nadie pero tuvimos que incentivar a través de bazares de conciertos virtuales tratamos de hacer muchos eventos que pudieran como acercar a la gente por ello estrategia web y yo influyo pusimos manos a la obra y no dudamos en poner nuestro granito de ayuda logrando donar a la fundación 37 mil 500 pesos y cumpliendo los deseos de 15 pequeños entre los que hubo tenis cobijas celulares tabletas carreolas un telescopio y otros deseos que se hicieron realidad a nombre de estrategia web y yo influyo la verdad es que nos da muchísimo gusto primero pues estar aquí con ustedes y poder hacerles esta entrega la verdad es que nos sumamos mucho a las intenciones de deseos compartidos nos parece una gran labor y pues nada más agradecerles y esperar que se puedan seguir cumpliendo muchos deseos más y pues hacerles la entrega de este donativo que que la organización junto con colaboradores y la dirección pues está haciendo para para todos ustedes a nombre de todos los que formamos deseos compartidos de verdad que esto es un logro más y no lo digo en sentido de uno ya es es el logro es empezar el pie derecho el 2022 con ustedes de verdad son nuestra patadita de la buena suerte gracias a estrategia web gracias a yo influyo por seguir cumpliendo deseos porque todos en la vida tenemos deseos pero creo que no hay nada mejor que compartirlos además tuvimos la oportunidad de entrevistar a enid carelli barrera barbosa pequeña de 12 años que tiene craneofaringeoma y que le mandó un mensaje a todos los niños que viven una situación similar a la de ella echa de ganas porque no te puedes rendir porque mi mamá siempre me dice no te rindas no te rinda tú puedes y yo le diría lo mismo tú puedes echa de ganas levántate le diría eso para ayudar solo necesitas decidirte y ya sea con donativos o como voluntario puedes hacer felices a los niños de deseos compartidos el poder dar algo que tú tienes no importa si es dinero no importa si es tu tiempo no importa lo que sea pero cuando das y lo haces de corazón es algo que engrandece al ser humano entonces no se pierdan de verdad la gran oportunidad que tienen en la vida si necesitas más información puedes revisar las redes sociales de deseos compartidos y no olvides que la ayuda y el amor nunca están de más para ello influyó carla martel gracias 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 por ver el video.